Muy contento por la afición que tiene otra vez una final más y que podemos disputarla no solamente para salir campeón, sino por un doble campeonato. Entonces, doble satisfacción y nada, estoy disfrutando. Sin duda ya estamos pensando en el rival. Ya estamos armando el plan para la semana y enfrentar a un rival que también es de mucho prestigio y que ha hecho un gran torneo. Por algo fue el líder y hoy está en la final. Pero también quiero destacar al equipo de Pumas que nos enfrentamos ahora en semifinal, que realmente dejaron todo en la cancha. Tienen que sentirse orgullosos. Realmente el turco es un gran entrenador, un gran cuerpo técnico, que hicieron un gran trabajo. Llegaron a estas instancias que también creo que no se lo imaginaban y eso es debido al gran trabajo que hicieron. Fue un partido muy duro, una serie muy dura, muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios seguimos avanzando y disfrutándolo. Nosotros seguir haciendo el plan que tuvimos prácticamente todo el torneo, que nos trajo hasta aquí. Algo haremos, no puedo decir, pero algo haremos para poder sacar una victoria aquí y poder ir por lo menos con una victoria a la Azteca. Pero bueno, recuperarnos ahora, recuperarnos físicamente y trabajar un poquito el miércoles previo al partido. Y bueno, salir a buscar ganarlo, disfrutarlo y salir con todo porque es una final, no hay más. Y bueno, este equipo tiene experiencia en ese aspecto y estoy seguro que van a poner lo que tienen que poner y lo que han puesto siempre para ganar este tipo de partidos. Pues todo lo que pueda decir creo que resultaría poco. Creo que sería un gran orgullo para la institución que en un año, en dos finales, pudiéramos ganarles a dos equipos muy importantes en el fútbol mexicano, equipos populares. Realmente sería un privilegio, pero bueno, soñar no cuesta nada. Primero hay que prepararnos y jugar los dos partidos. Y jugar esta final. Y sí nos encantaría poder regalarle este campeonato y ser el bicampeón del año y regalárselo a la afición principalmente. Que tanto nos ha apoyado cada vez que jugamos de local, inclusive cuando jugamos de visitante. Entonces creo que sería un gran logro para la institución, que creo que los directivos han trabajado mucho para poder brindarle a la afición un equipo competitivo. Y creo que poco a poco se va logrando y creo que este equipo ya más de la historia que está dando y creo que va a dar mucho más todavía en el futuro. Sin duda, yo creo que tanto América como nosotros hemos trabajado muy bien durante todo el torneo. Ellos hicieron un gran torneo realmente. Pero bueno, nosotros con todas las vicisitudes que tuvimos con respecto a la poca preparación en la pretemporada, la seguidicia de partidos, tuvimos que dosificar a muchos, inclusive hoy, dosificar a André para que llegara bien, visualizando que pudiéramos estar en una final. Tuvimos que dosificarlo hoy, pero es un jugador determinante y muy importante dentro y fuera de la cancha para el equipo. Y creo que gracias a Dios hoy no resintió nada. Hoy estuvo bien, hoy jugó sin dolor y eso es muy importante. Los minutos que participó, quiere decir que ya está para poder estar en la final y eso para nosotros es muy importante. Entonces creo que vamos a no ser Luis, esperemos que pueda llegar, a ver cómo evoluciona. Creo que llegamos con todo el equipo prácticamente. La ilusión la tenemos desde que empezamos a trabajar en esta temporada, luego del campeonato pasado, empezamos a trabajar con la ilusión de poder llegar a esta instancia. Hoy estamos ahí ya y estamos a un pasito nomás de poder lograr esa gesta que tan importante es para nuestra institución. Entonces la ilusión siempre ha estado. Por supuesto que más ahora que estamos ya ahí tenemos mucha ilusión, mucha fe, mucha confianza en que podemos lograrlo. Y por eso creo que este equipo va a dar mucho más que hablar.